Flor y Canto presenta Lunes de la decimoprimera semana del tiempo ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5 versículos del 38 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil Al que te pide, dale Y al que quiera que le prestes, no le vuelvas la espalda Palabra del Señor Mis queridos hermanos, hoy en la primera lectura nos encontramos con el pasaje de la viña de Nabot Como es por el rey Ahab y Jezabel su esposa Como es oprimido y le quitan su viña, al pequeño, al pobre, al desprotegido Y esto despierta en nosotros que contemplamos hoy en nuestro mundo Cuántos inocentes mueren en nuestro mundo por los intereses sociales, económicos y políticos De multinacionales o de gobernantes Cuánta tarea tenemos los cristianos para construir una sociedad de hermanos Donde vivamos el Evangelio y donde respetemos la dignidad de todos Por eso tenemos mucha tarea los cristianos para, ante las injusticias, denunciar Tenemos a la luz del Evangelio que anunciar, denunciar y acompañar Para que podamos así verdaderamente construir una comunidad de hermanos La familia de Dios, el pueblo de Dios Tenemos que trabajar por la justicia social No nos quedemos simplemente con ver las injusticias Hay que denunciar con la fuerza del anuncio del Evangelio Y hay que acompañar para que seamos instrumentos de paz y de justicia Hay que acompañar con la luz del Evangelio a nuestros hermanos Mis queridos hermanos Nunca nos aprovechemos del más débil Como lo hicieron Ahab y Jezabel con Nabó Reflexionemos, tú y yo No será que tenemos actitudes duras de desprecio y desatención Al hermano que sufre, al hermano más pequeño Tenemos que dar el paso de la ley del talión a la ley del amor El Señor Jesús es desconcertante Nos pide en el Evangelio una nueva manera de relacionarnos Y por tanto de reaccionar Ya no con actitudes de violencia, de venganza Sino inclusive hasta del enemigo hacerlo nuestro hermano Tenemos que amar a todos No detenernos nunca en el amor Siempre hay que dar un paso adelante en el amor Ni siquiera nos dice el Señor ante el hombre malo Para el discípulo ya no cabe el ojo por ojo o diente por diente La violencia no es parte de la vida del discípulo El amar inclusive al hombre malo es un reto de todos los días Tenemos que optar por el amor que es optar por Jesús y su reino Que nos lleva no a la violencia sino a vencer el mal a fuerza de bien Al dejar actuar el amor de Dios en nosotros Nos tenemos que relacionar de una nueva manera Bendiciones Flor y canto Santa María reina de la paz Muaaaan Música Música